¡Suscríbete al canal! ¿De nivel bajo? Pues mira, se localiza aquí, en Cueva de Flores de Broquia. ¿Dónde está eso? Pues mira, si veis el vídeo de Campamento de Ulises, está al lado. Además, aquí tenéis Nickton, seguid la carretera, veis el Campamento de Asalto de la Legión y desde ahí se ve la colina de lejos. Además, es una colina que se caracteriza porque está rodeada de flores de broquia, ¿vale? En buen estado, así que podéis venir aquí y recogerlas. ¿Por qué os va a venir de lujo? ¿Por qué? Flores de broquia. No, perdón, me he equivocado. Uf, mi personaje tiene hambre. Bueno, vamos a dejar unos detallitos estúpidos. Por aquí, por aquí, hambre. ¡Oh, coño! ¡Me trabo! Yo solo. Subimos por esta cuesta y llegamos a esta puerta. ¡Oh, una puerta! Sí, entra en la puta puerta, coño, que no te va a morder. Entonces, enchecamos la luz y llegamos a esta difurcación con dos caminos. Izquierda para bajar, derecha para bajar también. Si seguimos por aquí, nos encontraremos en una sala cerrada con siete u ocho o seis ratas. No me acuerdo, no las he contado. Me he liado con mi super machete a cortar cabezas, pero son unas pedazos de ratas. De esas, cuando vas a la playa, al espibón, a pescar, que... ¡Ay, saqué al anzuelo enganchado! Y vas por el pescado. ¡Ay, salen siete u ocho ratas! Y tú dices, ¡hostia! Su puta madre. Pues no. Imaginaros un perro. Pasto alemán. ¿Vale un pasto alemán? Pues igual de grande que un pasto alemán. Bueno, me he ido adelantando yo solo. Cogemos por la derecha. Si no queréis enfrentaros a las ratas, os vais a enfrentar, porque si no tenéis sigilo, os vais a enfrentar. Por cojones. Maravilla, siete u ocho. Seguimos bajando, bajando, bajando. Y cuidado, en esta sala llegamos, tenemos izquierda y derecha. Tenemos que meternos por aquí. ¿Veis los barriles, el fuego? Pues allí no. Radiación y sala cerrada. Seguimos por arriba. Aquí nos encontraremos una de las ratas. Intentar llevarla, matarla con sigilo. Aquí atrás, raca, raca, porque desde aquí abajo podremos ver a las otras ratas. Que estarán por ahí. Y ahí adelante tenemos otras dos. Que yo ya he despegado la cueva. Para no tener... Como veis, las ratas son enormes. Son grandes. Y son fuertes, ¿eh? Son jodidas. Así que tened cuidado que son muy jodidas. Entonces, llegamos a esta sala, que parece un laboratorio cerrado, pero las ratas lo han roto. Se han comido a todo dios. ¿Y qué encontramos aquí? Pues muy fácil. Encontramos cosas como estimulantes, los cuales deberíamos recoger. Tengo un poco de hambre. Voy a comer con vuestro permiso. A ver, a ver, a ver. Por aquí tengo que tener... Ahora sí. Ahora no me pasa como en el capítulo estado crítico, ¿eh? ¡Ejeje! ¡Qué hambre! Unidades de sangre. Aquí tenemos una caja de municiones. Que a mí me va a venir de perlas. Porque es de energía. Una bolsa de doctor. Algunos estimulantes. Horquillas. Aquí otra caja de botiquines. Firme, horquillas. Yo que ahora mismo lo cojo todo. Y aquí tendríamos una revista. Revista del programador. Este kit de química no podemos usarlo por ninguna manera. No podemos elaborar nada. Lo cual es una gran putada. Porque a mí me viene bien. Soy científico. Me vendría bien unos cuantos estimulantes de sobra. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por aquí no hay, la verdad, no hay nada más que me llame la atención. Aquí tenemos unos estimulantes. Agua ras. Mira, agua sucia. Y nada más. Una revista ahí. Diario del médico. Y otra revista del programador. Pero también tenemos aquí un traje anti-radiación. Que nos vendrá de perlas en la zona redactiva. Y aquí, señores, tenemos el mata-ratas. No quiero cogerlo. Quiero enseñarlo de cerca. Como veis, es un rifle anti-alimaña. Con un acabado en negro. Un silenciador. Un cargador ampliado. Y una mira nocturna. Lo cual serían los tres accesorios. Del mata-alimañas. Y el camuflaje en negro. Terminando en un mata-ratas. Perfecto para niveles bajos. Porque utiliza munición de 5,56 milímetros. Y podemos equiparla con munición perforante. Y munición quemarropa. ¿Qué es quemarropa? Bueno, como yo la llamo. La munición que es para los que no llevan armadura. Yo no tengo munición. Pero como veis, no hace falta mucha fuerza. Tampoco hace falta el nivel de armas de fuego. No pesa mucho. Como veis, es un arma muy bonita. Yo no tengo munición. Porque yo no utilizo armas de fuego. Pero como veis, lleva su visión nocturna. Y la cual, si habéis matado a estas ratas. Podéis probar suerte. Y jugar un poco con las de abajo. Os quitáis la luz. Os metéis por aquí. En una zona oscurita. Y os liáis a cazar. A ver si localizo las ratas. Que he matado antes. Mira, ¿veis? Ay, mira, 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 mira. Se me queda una. Qué pena que no tenga munición. Qué pena. Pero veis, la haríais. ¡Pam! Muerta. Bueno, vais a comprobar que son fuertes. De primera mano vais a comprobar que son jodidas. Son fuertes. Ahí, ahí, ahí. Ahí la tengo, ahí la tengo. No se ha coscado todavía de mi presencia. Ahí, que te pillé. Hola, que ha fallado. Se acabó. Como veis, aquí, bueno. No están, no están las ratas. Ah, yo soy de armas de energía. El sigilo lo tengo con otro personal. Lo veis, aquí están las otras ratas que matáis. Como os he dicho, esta zona es un poco peligrosa. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que sirva. Y lo más importante, espero que sigáis viendo mis vídeos. Y mis guías, porque me quiero centrar más que nada en guías. Paso de lesplay, paso de pollas, porque la gente... ¿A quién le interesa el lesplay? Pues, si eres famoso, sí. Si eres un papa frita que acaba de empezar... ¡Uf! ¿Tú quién eres? Un lesplay, ah. Pues no te veo, porque no me sale de la polla. No te conozco. Me interesa si haces guías. Pues eso sí. Bueno, pues chicos, eso ha sido todo. Lo de siempre. Espero que os guste. Espero que os haya gustado. Y os dejo ya tranquilos. Termino el vídeo. Gracias por verlo. Y gracias por dedicarme un poco de vuestro tiempo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!